Hola mi gente bella, buen día o buena noche dependiendo en qué horario nos estén viendo En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones ¡Ya se me fue el power! ¡Vamos a comer! ¡Vas a venir! ¡Ya van! ¡No voy a perder las nueve wins con la Ali! ¡Qué mamá! ¡Tengo nueve wins! ¡Pelo lindo! ¡El león, pelo lindo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡También la ves si está en batalla! ¡Sí amor! ¡Ya se me fue Jenny! ¡Voy a perder! ¡Ah! ¡Voy a perder estas seis wins! ¡Amor, voy a llevar agua para el cuarto! ¡Aquí tienen los bichos! ¡Hay bastante! ¡Estoy escuchando! ¡Las tres no! La ves si está ahí en aquella orillita, mira, y el diablo acostado Y los dos se me quedan viendo cuando dije Es que el agua está cansado, me encanta Miren cómo nos niegan el agua estos bichos ¡Vamos, vamos! ¡Como no está! ¡Rale, Lester! ¡I love you! Gente, vamos de una de Tap Tap, aunque sea con pura Tap Tap y Rosita, vámonos Joana, muchísimas gracias por esa papita Mande un saludo de mi parte, dice Ale te manda saludos Josefín González Águila, muchísimas gracias Gente, aquí vemos los dobles Es que la ha alejado mucho poco ¡Ahora sí! ¡Toma, te veo! Digo aquí pensando ¡Cuatro rositas! ¡Cuatro rositas! ¡Cuatro rositas, gente! ¡Cuatro rositas! ¡Gente! ¡Vamos, por favor! Gracias, gracias ¡Se me fue Eric! ¡Se me fue Eric! ¡Se me fue Eric! ¡Ya la regé! ¡Ya la regé! ¡Shh! ¡Ay ay ay ay! ¡Vamos la punta подобres! Gracias, gracias ¡Vámonos, vámonos! ¡Gente démole! ¡Tenemos dobles, aprovechemos! Ale le van a tirar al lugar ¡Por favor! No, ya se me fue Aprovechemos los dobles Aprovechemos los dobles Se me fue Aprovechemos los dobles Por favor En los puntos dobles Tenemos 10 segundos apenas 10 segundos, 10 segundos ahora Vamos, vamos No, Cristian, vamos Que vaya a comer Vamos Ah, nuestro Cristian No, no, no La ley es que como suyo La de vos No, hombre, tal Le notió gran pela pastrada Erick Ahora le decí viejo VIEJO Javi Los camellos Este Javi Me dejó sola Javi Ah Yo no sé Yo no sé si es verdad No, le iba a despedir a las 9 wins A la Ale Porque la Ale Está llamando a 16 minutos Ah No, mentira Es mentira Es mentira Si envía Si envía Yo creo Pero si no Aquí estoy todavía Ya no voy a carrer El live El mes Igual O sea, yo solo tengo ahí La Ale me está dando pela Ya llegó Eduardo Ah Ah Gente, un minuto todavía Gente, por favor Ya llegó Eduardo Se me va a cortar Gente, vamos La Ale me va a dar pelas Trae la llave Sí, yo la llevo Yo la llevo Nada, pero no No vas a ir vos Es mentira Ale, no fuiste con ellos Sí, aquí a la con ellos ¿Hasta dónde se corta? Ah, quería ir al mexicano Gente, vamos Por favor Es que solo porque quiero ir Por la gelatina Y hay gelatina Yo también quiero ir por eso Ay, la Ale quiere ir La esperamos No, no Solo esta última, amor ¿O vas a traer? Amor, solo esta Sí, vas a ir Vas a traer Por eso No, vamos Es que no te puedo llevar Ni porque sacar No se puede Es que te puedo llevar De la placita No, de ahí Ya no, caro Dale pues Entonces la última Ahorita llegó Espérenme Esta es la última ¿Y Maya no? Sí, porque Cómo al lodo Qué mamón Qué mamón Mi papá me mataron Eso Un carrito Con 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 carrito ¿Cuántas tenés? Diez win tenés ya Y yo tenía seis Me quitó seis win Escuela Gracias Gracias papá Gracias pelo lindo Muchísimas gracias Gracias Quiero irme Loco Quiero irme No puedo No sé cómo hacer Qué miedo Qué miedo Gente, gracias Sí Gracias papá Gracias El pelo lindo Le mandó Gracias Y te ubica Y te ubicas Un nivel 22 Dice ¿Quién? Mi papá Yo guardo El nivel 22 Ay, el nivel 22 Del pelo lindo ¿Cómo has cambiado? Un lado Gordito Precioso Muna Muna ¿Por qué no te quedas? ¿Qué pasó? Solo ahí van a ir a comer O van a ir a otro lado No sé amor ¿Qué querés hacer vos? Es que yo hambre No ando Entonces ¿Qué querés hacer vos? No lees los comentarios Lees los comentarios Él merece un beso Dice Oye este madre pues Papá Muchísimas gracias ¿Verdad? Beso Amor ¿Dónde vamos pues? Este Entonces Iba a venir ligero No No sé O me avisas Va yo te escribo Sí porque el mexicano Está ahí nomás Ahí sí puedo llevar Vaya Yo lo hice Sí Vájelo ¿Para qué los inventaste ya? Vas por amor Bye Salud No 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 ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima